hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno ahora en esta ocasión lo que vamos a revisar es otro autito de la marca hot wheels de hecho no es de hecho no es un autito tampoco es un camión tampoco es una moto tampoco es un autobús lo que vamos a revisar ahora es un es precisamente un tren o sea una locomotora de vapor y bueno de hecho esta es una locomotora de vapor ficticia de hot wheels y esta es la primera versión esta es la primera versión de una locomotora de vapor modificada llamada locomotoring que como sabemos esta hace referencia esta hace referencia aún a una al protagonista al personaje principal de una serie de stop motion británica acerca de trenes acerca de trenes que cobran vida que se llama tomás de tan de tan en una serie británica precisamente pero que también se llama tomás en fran y acá en latinoamérica se llama tomás y sus amigos y de hecho he visto anteriormente está esta serie animada acá en chile cuando se emitió en televisión y bueno de hecho este lo compré en una de hecho te lo compré en una pequeña juguetería especializada de un pequeño centro comercial acá en santiago de chile y cuando vi por primera vez está esta versión del locomotoring a mí me encantó bastante como fanático de la serie tomás de tan engine y bueno pero ahora si más que decir el vídeo review se trata de la locomotoring inspirada en tomás de tan engine o sea el protagonista tomás versión hot wheels bueno acá pueden ver a esta a este tren este trencito como yo ya les dije se llama moto locomotoring y es precisamente y es precisamente la la versión la primera versión la primera versión de ésta que como yo ya les dije está inspirada en el protagonista de la serie tomás de tan engine o sea tomás en fran como se le conoce también en su idioma original y también tomás y sus amigos como se le conoce acá en hispanoamérica y bueno y está inspirada en ese personaje obviamente por sus por su patrón de colores precisamente y bueno de hecho de hecho esta es la como yo ya les dije la primera versión de esta de esta locomotora de vapor y bueno podemos ver que los colores que están en esta locomotora son el color azul y el color rojo como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que acá tiene unos mecanismos aquí podemos ver que tiene unos mecanismos simulados como pueden ver tiene varios turbo compresores podemos ver que tiene simulada también su su chimenea o caldera como quieran decirle así como también tiene simulada su campana y bueno podemos ver que ahí está el número uno aplicado en color amarillo con bordes en color rojo podemos ver ahí el logo de hot wheels aplicado en color rojo también podemos ver que su chanta son de color azul con bordes en cromado rojo también y bueno bueno y acá podemos ver en la parte frontal lo que es la cara de del protagonista de tomas de tan enjen personaje del mismo nombre o sea tomas de hecho podemos ver que tiene detallados detallados sus ojos sus cejas su nariz sus mejillas y su boca como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver que acá tiene simulado en la parte de abajo como una especie de pistón y bueno y además bueno y acá tiene también estos mismos detalles en este otro lado y bueno y también podemos ver que acá tiene este orificio en el cual se se puede se le puede acoplar algún vagón bueno de hecho lamentablemente hot wheels nunca sacó un vagón para ponerlo en esta en el locomotor y bueno de hecho la versión que ya he revisado anteriormente hace algunos años atrás que era de color rojo transparente también la tenía y bueno y nunca tampoco ha salido una versión nunca ha salido ninguna versión de algún remo de algún vagón de hot wheels para por instalarlo en este en este en este tren llamado locomotoring y bueno bueno también podemos ver que las cuatro ruedas de mi locomotora hacen que pueda deslizarse perfectamente de hecho la compré no lo compré como producto de segunda mano lo compré con caja incluida y bueno y bueno finalmente para recomendar este trencito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels y a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos diecats también se lo recomiendo lo mismo que a los fanáticos de los vehículos de todo tipo y a los fanáticos también de los autos de los camiones de las motos de los buses lo mismo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije anteriormente este lo compré en una pequeña juguetería especializada de un pequeño centro comercial acá en santiago de chile de hecho se me olvidó decirle que me costó 10 mil pesos 10 mil pesos 10 mil pesos me ha costado este este locomotoring y de hecho y de hecho como yo ya le dije anteriormente esta esta versiones de esta fue la primera versión del locomotoring de hecho ya anteriormente ya hemos revisado uno igual que era rojo transparente precisamente y además y además también decirles que yo ya yo en algún momento también me podría comprar un tercer locomotoring en algún momento cuando si veo uno ya sea en un supermercado o en algún otro lugar especializado y bueno, y con esto cierro este video review recuerden por favor al ver este video, comentar, suscribirse a mi canal TFCOYOTF1, dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera, chao